Bernardo Gómez, cocido de Televisa Univisión, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. La reunión duró alrededor de dos horas. A pregunta hecha por los reporteros de cómo le fue, alzó el pulgar en señal de bien. Cuando se le preguntó qué temas habían abordado, dijo, hablamos de puras cosas padres. Luego de la breve interacción entre los periodistas, en la puerta de CAI Corregidora abordó una motocicleta BMW color rojo. Bernardo Gómez Martínez es uno de los empresarios más cercanos a AMLO y participa en el Consejo Asesor de Empresarios, formado por López Obrador a finales del 2018 con el fin de tener canales de comunicación informales y más efectivos con algunos de los empresarios más importantes de México.